La comparsa del gallo, edición 2017, primera parte del material. Llegó, llegó, el gallo llegó, 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 llegó el carnaval, llegó y la avenida comienza a temblar. El gallo llegó, llegó, sacucar, llegó... Los fenómenos astronómicos tienen influencia en la vida del hombre y en la humanidad toda. Y desde siempre, miró al cielo buscando interpretar cuestiones que el entendimiento no aportaba. Hoy estamos viviendo una transición. La era de Pisces, de más de 2.000 años, agoniza dando fin a un periplo influenciado por el agua. Elemento que le permitió al hombre navegar durante dos milenios para conocer el planeta y descubrir su materialidad. Y estamos recibiendo a la era de acuario. Zapucay invita a ser partícipes y actores de una profunda transformación de la especie que rescata al Homo sapiens, que se ahogaba en el líquido elemento de Pisces y lo eleva a las alturas del éter de su propio potencial. La nueva era, la era de acuario, se nutre del elemento aire y abre nuevas rutas para conducir a la humanidad por el derrotero glorioso de la creatividad, la autoestima, la paz, el amor, la libertad, el alcance del conocimiento y el despertar de la sabiduría interior. La comparsa del gallo, festeja la transición, anunciando el arribo de la nueva era, la era de acuario, que aterriza en el corsódromo para abordar el vuelo 2017 con destino al verdadero paraíso terrenal. Las imágenes que estamos compartiendo corresponden a la era dorada, un paraíso que hace feliz al hombre, rodeado de seres alados, etéreos, livianos, cristalinos, que danzan en armonía con el cosmos desde la atmósfera terrenal. Estos comparseros cuentan que el paraíso existe y nos invitan a volar para inspirar el aire de un mundo mejor. En el cuadro 2 del paso de Sapukai, vivenciamos la era del amor y el New Age marca un cambio en la conciencia del hombre que empieza a manifestarse durante la segunda mitad del siglo XX. La paz y el amor fueron los conceptos movilizadores que embanderaron aquellos locos, raros, bohemios y tantos otros calificativos que recibieron aquellos jóvenes que en los años 60 generaron la subcultura del movimiento hippie. El arte pop fue el reflejo e instrumento que expresó con claridad lo que ocurría a mediados de un convulsionado siglo XX en el que la cultura estaba ligada al consumismo y a los medios de comunicación. Un verdadero happening es el desfile del bloque la era del amor, en el que la espontaneidad es la única protagonista. La policromía sobre la luz del blanco predomina en el diseño del vestuario del bloque del amor como recurso estético que refleja la diversidad, globalidad soñada por aquellos locos pioneros que pregonaban un mundo pleno de amor. ¡Suscríbete al canal!